Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, como dice el título, vamos a ver imágenes que parecen normales, pero que detrás tienen una historia bastante oscura. El año pasado hicimos un video parecido a este, que tenía otro título que es este, que no lo voy a mencionar y lo voy a llamar de la manera que dije y como dice el título, porque si no YouTube se puede sensible y le pone restricción de edad. Así que como le dije, tomen esto como una parte 2. Ok, ahora no sé cuántos casos voy a tratar. No sé si van a ser 5 o 7. No voy a ir riendo con el transcurso del video. Lo que sí, ya sé que muchos me están pidiendo un video largo, porque últimamente mis trabajos duran entre 8 y 10 minutos. Quedense tranquilos, dentro de poco se viene un video largo. Video el cual les va a encantar. Bueno, no sé si me falta comentar algo. Me parece que ya estamos. Lo que sí, como siempre, si quieren más videos sobre esta temática, no solo de fotos que tienen historias oscuras por detrás, sino que de la temática fotos, dejen muchos me gustas. Suponemos como siempre la meta de 50.000. Ahora sí amigos, como siempre, les quedo la bienvenida a un nuevo video. Bienvenidos a fotografías que parecen normales, pero que detrás tienen historias muy oscuras. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero mandar un sonor enorme a toda esta persona que me hizo en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso hermano, se acercan en mi próximo video. Lo único que tenés que hacer es seguirme en Instagram. Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Así que nada más amigos, como les digo siempre, espero que les guste el video, principalmente... Espero que se asusten. Ok, comenzamos el video con una foto grupal. Como están viendo estas chicas, tuvieron la gran idea de fotografiarse junto a un tren. Obvio cuando este pasaba. Todo, como ven en la fotografía, eran risas. Hasta que a esta, la fuerza del tren, la llevó a que se golpee con el concreto. Básicamente, si no me entendieron, la fuerza de este hizo que se vuele y se golpee la cabeza con el cemento. Cuando sacaron la fotografía, este recién empezaba a pasar. Empezó, sacaban la fotografía y la chica se voló. Esta, por el golpe, sufrió una fuerte hemorragia en la cabeza. Sus amigos, por esto, rápidamente llamaron a emergencias. Y la chica tuvo que someterse a cirugía. Afortunadamente, salió viva de esto. Pero nunca más va a acercarse a un tren. En el siguiente caso, tenemos esta fotografía. Que en realidad proviene de un video. Esta chica que están viendo en pantalla, estaba grabando, digamos, un vlog o video recordatorio. En Victoria, Australia. Todo su recorrido, lo iba filmando con una cámara GoPro. Ok, en una de sus travesías, en una famosa catarata, ella accidentalmente grabó el momento en el que una persona se ahogó detrás de ella. En el fondo se puede ver como los amigos de la víctima, están tratando de rescatarlo con desesperación. La chica, en el momento, no se dio cuenta. Y a la víctima la encontraron al día siguiente. Se dice que quedó atrapado debajo de unas piedras. Ok, este caso es muy fuerte. La persona que están viendo en pantalla, se llamaba Andri. Este era un estudiante ruso de 18 años. Este, en un recreo, atacó por detrás a su profesor de seguridad e higiene, Sergi Danilov, y lo cotizó varias veces en el cuello. Cuando terminó, agarró su celular y se fotografió sonriente junto al cuerpo, con un escarbadiente en la boca. Estas imágenes a continuación las publicó en sus redes sociales. A continuación, agarró una sierra y procedió a quitarse la vida. Se dice que esto pasó porque hubo una discusión entre el profesor y el alumno. Se dice que el chico faltaba mucho a clases. ¿Quién el maestro le dijo eso? No sé, enojarte por esto a nivel de matarlo, y después sacarte fotos sonrientes junto al cuerpo, donde se puede ver al hombre envuelto en un charco de sangre. No me parece muy buena forma. Encima, esta foto no es la única que publicó. Hay otra en donde se lo ve posando con el cuchillo lleno de sangre. No sé, para mí esto, si no se lo hacía al maestro, se lo iba a hacer a otra persona. ¿Vos qué opinas? Ok, esta foto parece muy casual, pero ya saben que si está en este top, no lo es. Lo que están viendo detrás de estas dos niñas, es un colectivo donde pasó algo terrible. La noche anterior, este sufrió una toma de rehenes. A ver, vayamos al comienzo. Todo comenzó el 23 de agosto del año 2010. Un policía despedido llamado Rolando Mendoza, secuestró un colectivo lleno de turistas de Hong Kong. A esto los tomó como rehenes, en un intento desesperado, por ser reincorporado a las fuerzas. Este había sido despedido por corrupción. A esto los secuestró en Manila, Filipinas. Y la verdad que de esto nada salió bien. Para comenzar, la policía intentó sacar al hombre de ahí. Romperon la puerta, las ventanas, pero no funcionó. Las negociaciones también fracasaron. Así que después de un enfrentamiento de 10 horas, Mendoza empezó a matar rehenes. Les empezó a disparar con un M16. 8 rehenes perdieron la vida y muchos otros resultaron heridos. Mendoza, tras 90 minutos de tiroteo, también perdió la vida. Ahora ya contada toda la historia, volvamos al comienzo. Vimos esta imagen, la cual estas dos chicas Filipinas quisieron tomarse una fotografía con el colectivo en cuestión. Lo que pasa es que no es la única fotografía que hay, sino que también está esta, esta, esta. Todos básicamente se fotografiaron con una sonrisa enorme en el lugar donde horas antes murieron 9 personas. Esta feliz foto de padre e hija fue tomada momentos antes del atentado con coche bomba en OMAG en 1998. OMAG, para el que no sabe, queda en Irlanda del Norte. Y esta bomba fue colocada por un grupo conocido como el IRA auténtico. Esta se encontraba en el coche rojo y terminó con la vida de 29 personas, incluido el fotógrafo que tomó esta foto. Lo único positivo del caso es que tanto el padre como la hija sobrevivieron. El caso detrás de esta imagen es muy triste. Básicamente, para el que no sabe inglés, esta nota es de amor. Bueno, ¿pero qué pasó? Lo que pasó es que el hombre que escribió la nota nadó hasta su novia en su habitación de hotel y bajo el agua le mostró esta nota. Con esta le propuso matrimonio. Además de la nota le mostró un anillo. Pero no hubo final feliz. No porque la mujer haya dicho que no, sino porque el hombre murió antes que pueda salir del agua. En esta imagen parece que vemos a un padre con su hija. Pero dejadme decirte que no es así. Detrás de esta fotografía hay una historia muy oscura. Esta es la imagen principal sobre Franklin Delano Floyd. La niña que está en la fotografía. No es su hija, sino que es su hijastra. Esta se llamaba Susanne. Y la secuestró alrededor del año 1974. Cuando esta tenía menos de 10 años. Y la creó como si fuera su hija. La llevó a la escuela secundaria, bajo varios seudónimos. Hasta que tuvo un hijo con ella en 1988. A este le pusieron de nombre Michael. En 1989 se casaron. Ella bajo el nombre de Tonya Hughes. En 1990, Tonya decidió dejar a Floyd y llevarse a su hijo. Pero en abril de ese año, la encontraron golpeada y magullada en la banquina de una carretera. Posteriormente murió en el hospital. Por este problema Michael fue adoptado. Pero ¿saben qué? En 1994 fue secuestrado por Floyd. Y desde ahí no se sabe nada de ambos. Una historia terrible. Así que nada más amigos, con este caso procedo a finalizar con el video. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejarme un buen me gusta. Y obviamente de activar la campanita de notificaciones. Que eso a mí me ayuda muchísimo. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se los dejo en la descripción de este video. Así que nada más gente, mi nombre es Julián Vala. Me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Suscríbete al canal! Chau.